Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal AstaVlog, yo soy Cristian y en el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Antes de comenzar con la tirada del día de hoy, quiero recordarte que este tipo de lecturas que están en la web son tiradas de Tarot generales y que no representan a lecturas privadas. Si quieres una lectura privada y eres de Chile o tienes alguna duda, puedes escribirme al correo que es mensajes.lecturas.com y yo con mucho gusto haciendo una lectura privada para ti. También quiero agregar que todo lo que se indique en esta tirada no es un destino obligatorio, por ende, todo lo que se diga en esta lectura se puede ajustar, mejorar, transformar o cambiar. Todo esto dependerá de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones o decisiones. Es súper importante que tomes en consideración este mensaje ya que cada persona está pasando por procesos distintos y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%, ya que en este tipo de lecturas se está interpretando la energía de muchas personas a la misma vez. Mencionado esto entonces, comenzamos. Así es, tal como ves en el título del video, la lectura de hoy va a tratar sobre saber cómo será tu próximo novio. Esta lectura es para cualquier persona que guste de hombres. Antes de comenzar la tirada, quiero recordarles que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. También para el día de hoy voy a estar utilizando tres barajas, las cuales son Simbolón, el Tarot Telma y el Desconocido Espíritu Animal. Estas barajas están reseñadas en el canal. Si tú quieres ver las reseñas, en la cajita de descripción te voy a dejar un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentran estas barajas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la lectura de hoy. Para comenzar, vamos a ver de qué signos del Zodíaco podría ser tu próximo novio. Y para eso vamos a usar el Simbolón. Aparece la carta de Libra Leo, Géminis Sagitario, Acuario Géminis nuevamente y nuevamente Libra Ok Mira Vamos a dejar esto por acá Y esto por acá Acá hay muy pero muy fuerte energía de elemento aire Puede ser que tu próxima pareja sea alguien de signo solar, ascendente o lunar de Libra, Acuario o Géminis Y también para algunos casos de signo solar de Leo, Sagitario Ok Yo acá estoy sintiendo en general que tu próxima pareja es un hombre que es bastante libre Me llama mucho la atención esta carta de acá como energía de Acuario la energía de la rebeldía y de la independencia con Leo Es un hombre que es muy llevado a sus ideas Ok Y posiblemente sea él el que lleve las riendas de la relación Ya no tiene por qué ser obligatoriamente así Pero es lo que yo puedo percibir Porque acá tiene una energía como de rebeldía Más de liderazgo Como de mando De organización Entonces este hombre es bastante organizado Le gusta tener como todo organizado en su vida Ok En cuanto a descripciones físicas De momento me voy a adelantar con hombres de cabello castaño Claro, castaño oscuro Ya Y también que usan algún tipo de gorro, sombrero Le gusta como usar ese tipo de prendas Si tu próxima pareja es un Géminis o un Leo Le gusta mucho el color rojo Y si tu próxima pareja es Sagitario o Acuario Es una persona que le gustan mucho las aventuras Ok Es una persona que se atreve Se lanza a la vida Es bastante rebelde Rupturista Pero esos son los signos que yo puedo ver acá En primera instancia con respecto a De qué signos puede ser tu próxima pareja Entonces esta lectura la vamos a Mezclar con el tarot A ver qué nos dice el tarot Mira Aparece la carta del emperador Muy parecido a lo que aparece con esta carta Si te fijas es como un rey Lo que está acá ¿Ves? Es lo que te mencionaba Y ya con la carta del emperador Me está hablando de un hombre Que tiene como bastante carácter Y sí, efectivamente como que tiene Ahí su lado que le gusta como mandar Quizás dominar Le gusta mucho la organización A este hombre Bastante energía masculina Con la carta del emperador 3 de copas 5 de copas 9 de copas 7 de copas Y la torre Wow Ok, mira Cuando tú conozcas a este hombre Lo más probable es que este hombre Haya sufrido recientemente un quiebre Ok, una destrucción en su vida Que puede ser desde una relación amorosa Un despido en el trabajo Y eso lo lleve también a crear un trabajo como independiente También podría suceder eso Ok Pero como estamos hablando de temas de amor Me voy a tratar de sentar más en eso Esta persona Al tener el 5 de copas y la torre acá Me habla sobre Bueno, más el 7 de copas también De que Estuvo en una relación En donde él se sintió muy confundido No se sentía muy seguro Y esta relación llegó a su fin Puede ser que haya sido recientemente Ok Este fin de esta relación fue bastante doloroso Para él Ok, 5 de copas Fue bastante doloroso Le ha costado un poco reponerse después de eso Yo te diría que esta persona aún sigue soltera Y sigue más o menos con penas del pasado Ha intentado Salir con sus amistades Pasarla bien Tratar de distraerse Pero siento acá todavía energía que Lo sigue arrastrando De dolor De pena De decepción también Y siento que esta relación se haya terminado Porque a este hombre Le fueron infiel Una tercera persona acá entre medio Entonces Por eso que esta persona terminó Como tan mal ¿Ya? Ahora si nos concentramos en cómo es este hombre Es un hombre bastante organizado Bastante fiel Que busca lealtad Quizás por eso no resultó en la anterior relación Ya que Para él Le es muy fácil Dar cortes drásticos Ya cuando ve situaciones raras También Con la carta de la torre Me está confirmando Que es un hombre Que da cortes drásticos ¿Ok? A él le gustan las cosas Bien transparentes Ya Me está mostrando acá Con las copas Que a pesar de que Puede ser un hombre De signo solar ascendente O lunar de Aries Es un hombre bastante emocional Puede ser que tenga un ascendente En cáncer Scorpio Pisces ¿Ya? O la luna también Ya es bastante emocional O se muestra bastante emocional Ya es bastante Como de apego De contacto físico ¿Ok? Es un hombre que está lleno de ilusiones Que quiere cumplir muchos deseos Que tiene muy lindas intenciones Pero no ha podido encontrar a esa persona La cual Pueda concretar estos Lindos sueños Y obviamente Se espera que sea contigo La carta del emperador Dice que Este hombre Como te decía Le gusta llevar las retas De la relación También acá Me habla un poco de drama Puede ser un poco dramático Este hombre ¿Ok? Pero es un hombre Que es bastante fiel ¿Ya? Aquí siento Esta carta del emperador Como un buen aspecto Como de fiel Organizado Preocupado Preocupado Atento Energía diaria Bastante presente acá ¿Ya? Entonces Aquí me está hablando De que es un hombre Que a pesar de que A lo mejor por fuera Se pueda ver bastante rígido ¿Ya? Porque siento acá Un hombre que es maduro De hecho puede ser Que este hombre Sea mayor Que tú O si no Es de mente Mucho más madura Puede que físicamente Se vea Como más maduro Pero por dentro Es bastante sensible Este hombre ¿Ok? Es un hombre Que le encanta Disfrutar De los placeres De la vida Ya que ha cumplido Muchos deseos Que los rige Bastante en las emociones Nuevamente me llega acá Como que este hombre Podría tener algún signo Sentente lunar En signo de agua ¿Ok? Un hombre que Se siente bastante grato Bastante feliz Bastante agradecido De que El universo Le haya entregado Bastante bendiciones Porque acá había Muchas bendiciones Pero también aquí siento Que hay un hombre Que también le gusta Un poco como esto De ir de fiesta Conocer personas Beber alcohol ¿Cierto? Acá por las copas Puedo sentir esto Le gusta como disfrutar Muchos de los placeres De la vida Y le gustaría Que su pareja También estuviera Como en la misma Sintonía ¿Ok? De disfrutar De los placeres De la vida Es un hombre Que constantemente Igual está en transformaciones Ya Es un hombre Que tiene la capacidad De que una vez Que se destruyan Viejos paradigmas Puede volver a levantarse Y eso es bastante bueno Porque no todas Las personas Lo tienen Aquí ya me marca También Hombres altos De cabello Oscuro Me vuelve acá Cabello bastante oscuro En algunos casos Rubios Pero es lo que siento Que asiento Hombres altos Nuevamente El color rojo Acá Y es un hombre Que quizás Le guste viajar A visitar El mar Lagos Ríos También Contacto Con la naturaleza Me llama bastante La atención Aquí el agua Ya El verde También Pero aquí Yo estoy viendo Que es un hombre Bastante noble Bastante fiel Y eso es lo que Espera de su pareja Puede ser que este hombre Ocupe barba ¿Ya? Alto Como te mencioné Bastante fiel Bastante honesto Le gusta mucho La diversión Le gusta disfrutar De los placeres De la vida Es bastante sensible Quiere realizar Muchos sueños Pero no ha podido Encontrar a esa persona Hasta el momento Obviamente Que esté vibrando Como en la misma frecuencia Que él Esta persona Obviamente Puede ser tú Es un hombre Bastante aventurero Bastante loco Bastante rupturista Mira rupturista También puede Me voy a la carta De la torre Rupturista Le gusta romper esquemas Ya esta energía De acuario También se hace Presenta acá De rebeldía Mucha aventura De hacer cosas nuevas Le gusta mucho La diversión A este hombre Y le gusta mucho Disfrutar De los placeres De la vida Ya ha cumplido Mucho objetivo En su vida Es un hombre Yo te diría Que tiene la vida Casi resuelta Lo que pasa Es que en temas amorosos Ahí la cosa cambia Pero en lo demás Es un hombre Que tiene su vida Bastante resuelta ¿Ok? Pero puede ser Que cuando tú Conozcas a este hombre Puede ser que recientemente Hayas sufrido Como un quiebre Amoroso Una decepción amorosa ¿Ok? Entonces Al principio Ustedes van a comenzar Con una buena amistad Saliendo Veo muchas salidas Y después se va a ir Concretando algo Mucho más fuerte Mucho más sólido De llegar al compromiso Ya porque este hombre También viene con un poco De desconfianza Con un poco de dolor Es un hombre Bastante reflexivo Que tiene bastantes sueños Muy esperanzador Tiene muy lindo sentimiento Este hombre Muy muy lindo sentimiento Si tú te vas Ahí dando cuenta En el camino Bueno Alconchita Y tortugas Tiene tres Espíritus animales Y vamos a partir Con la tortuga La tortuga Dice que cuando Este hombre Vibra en positivo Es Un hombre Que es bastante Pacífico Aventurero ¿Ves? Como te mencionaba acá Aventurero Y productivo Bastante productivo Eso iba a decir Este hombre Siempre está como En movimiento Siempre está haciendo algo Es difícil que lo veas Como Ahí tirado No Este hombre Siempre está haciendo algo Algo O está pensando mucho O está caminando De aquí para allá Siempre le gusta Como Producir Hacer Bastante importante eso ¿Ya? Y cuando Vibra Es negativo Hace todo lento ¿Ya? Es un hombre Que es bastante rápido Le gusta como Llegar a las soluciones Rápidas Pero cuando está Llebrando al negativo Es como la tortuga Puede caminar muy lento Y como te decía Puede ser que Este proceso Para que ustedes Se puedan comprometer Si este hombre Está con la vibración Un poco baja Puede ser que Este compromiso Sea lento ¿Ok? Pero va a ser seguro Que eso es lo bueno Escon Dice que es un hombre Vigilante Que ve claramente Que es bastante intuitivo ¿Ves? Aquí energía De Elemento de agua ¿Ya? Elemento de agua Es bastante intuitivo Perceptivo Entonces como que Yo creo que este hombre Sentía que esa relación Anterior no iba a funcionar Porque había cosas raras Y que es bastante observativo Aquí me lo confirmo Con la carta del 7 de copas Aquí también se va observando ¿Te fijas? Entonces es bastante observativa Este hombre que tú vas a conocer Si es que ya no lo estás conociendo Por otro lado Este espíritu animal También habla de la velocidad ¿Ves? Hay un hombre que le gusta Estar en movimiento De hecho con esta carta también Y esta carta habla De mucho movimiento De saltos De aquí para allá De aquí para allá Organizar acá Mucho papel Puede ser que trabaje En algo que tenga que ver Con mucho movimiento De papel Mover archivos ¿Ok? Por eso me llama la atención De energía Yo diría que sí o sí Un hombre de elemento fuego O elemento aire Porque es demasiado La energía rápida Que veo acá Acá no siento signos De elemento tierra Por ejemplo Puede ser que sí Conozca a alguien De elemento tierra Obviamente Porque estas lecturas Son generales Pero aquí siento Muy fuerte energía De aire De movimiento Ya fuego De inspiración De acción ¿Ok? Y justamente esta carta Dice que Cuando vive el positivo Este hombre Es de acción Es de logro De fuerza Energía bastante masculina Y que es capaz De lograr cualquier cosa Y cuando está vibrando En negativo Es bastante impaciente Ya puede llegar Bastante impaciente Este hombre Como un poquito nervioso Como que de verdad Siento que a este hombre Le gusta que las cosas Se hagan a su modo ¿Ok? Pero no de mala forma No en el sentido Como de obligar Pero si es como que Este hombre Tiene muy buenas ideas Y sería bueno Que tú también Te entregaras A recibir esta energía De este hombre Porque tiene muy buenas ideas Pero si me llega acá Que es bastante fiel Este hombre Que es bastante fiel Bastante honestidad ¿Ok? Y está marcado Que vas a conocer Este hombre Este hombre Ya la carta La carta del emperador También habla de Un hombre que está Llegando a tu vida Y que efectivamente Puedes lograr un compromiso Que justamente acá Puedes ver con esta carta Ya un compromiso Pero va a depender Mucho de en qué estado De proceso Del dolor Ya de la superación Del dolor Se encuentre este hombre El minuto que tú Lo conozcas ¿Ok? Si tú quieres saber De tiempo En caso de que tú ya Tú no estés Ya conociendo a este hombre Mira yo te podría decir Que Yo te diría que máximo Máximo De aquí a nueve meses Podrías estar conociendo A este hombre Pero máximo Si de aquí a nueve meses Puede que ya estés Hablando con este hombre O puede ser que ya De aquí a nueve meses Ya tú ya estés Comprometido Comprometido Con este hombre ¿Ok? Pero primero Dentro de estos nueve meses Vas a conversar Se van a conocer Van a salir ¿Cierto? Ir paso a paso Recuerda que tienes La tortuga acá Y lo demás Tiene que ver más Con su personalidad Que le gusta La organización Le gusta hacer las cosas Bastante rápidas Lo bueno que tiene Es que Busca muy rápido La solución A los problemas Y eso es una capacidad Que no todos tienen Así que llega un hombre Bastante bueno a tu vida Con muchos sueños Bastante emocional Ya que quiere un compromiso Que quiere algo serio Ya que bastante Rupturista Nuevamente te lo repito Bastante rebelde Atípico Y que van a hacer Bastante locuras Le vas a pasar Bastante bien Con este hombre Ahora También yo tengo Una lectura En mi canal Sobre de Cómo va a ser Tu próxima relación En qué se va a basar Si es más En lo emocional En temas En temas De pasión Cierto Entonces tú En la lupa De youtube Escribes Cómo va a ser Tu próxima relación Y escribes El nombre del canal Que es Astral Vlog Y ahí vas a encontrar El video Para que puedas Ahí ver Cómo va a ser En mucho más detalle Tu próxima relación Porque aquí solamente Estamos hablando De cómo es Este hombre Que tú vas a conocer ¿Ok? Entonces Mencionado esto Yo no tengo Nada más que agregar Si te gustó el video Te invito a dejar Tu me gusta A compartirlo Y a suscribirte Al canal Si aún no lo has hecho ¿Para qué? Para que no te pierdas Futuros contenidos Que por lo demás Estoy subiendo material Todas las semanas También si tú quieres Que yo realice Alguna lectura Con un tema en específico Déjamelo saber En los comentarios O también me puedes Escribir al correo Y ahí tú me puedes Escribir Qué tipo de lectura Te gustaría ver En un futuro En el canal Y así yo lo considero Y lo realizo Pero desde ya Te puedo mencionar Que se te ve marcado Un hombre acá Y que dependiendo Del estado En que se encuentra Este hombre El compromiso Se va a dar Un poco más rápido Un poco más lento ¿Ok? Pero si es un hombre Que tiene bastante claro Lo que quiere Y eso es súper importante En estos tiempos Así que Eso Yo no tengo nada más Que agregar Te deseo todo el éxito Del mundo Yo por mi parte Me despido Y nos vemos En un próximo Vídeo Te deseo todo el éxito Gracias por ver el video.